Hola que tal todos seguidores de Tropical Huracán les habla Shah Mansebo, aquí les tengo un nuevo vídeo referente a formaciones ciclónicas, vamos a hablar sobre la tormenta tropical Henry que se localiza cerca de Bermuda, veremos también sobre la tormenta Grace que se encuentra justamente cerca o sobre la península de Yucatán, adicionalmente veremos sobre climatología, vientos cortantes y también que ha estado pronosticando el modelo GFS durante las últimas actualizaciones, esto y mucho más aquí en nuestro canal Tropical Huracán, antes que nada pediles que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán justamente en este cuadro rojo y no olviden activar la campanita en opción todas para que cada vídeo les llegue de manera instantánea, vemos en la cuenca atlántica y tenemos actividad ciclónica, primeramente tenemos a la tormenta tropical Henry con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, 997 de presión mínima central y se mueve con dirección hacia el oeste aproximadamente a 10 millas por hora, vemos aquí en la península de Yucatán y tenemos a la tormenta tropical Grace con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, 999 de presión mínima central y se mueve rumbo hacia el oeste a razón de 15 millas por hora y este sistema sigue siendo el mismo pronóstico pues se espera que una vez se mueva sobre esta zona podría volver nueva vez a la categoría de huracán, aquí podemos visualizar a este fenómeno y luce desordenado durante las últimas horas, aún así sigue teniendo la oportunidad según el centro nacional de huracanes de convertirse nueva vez en un posible huracán cerca a esta zona justamente antes de hacer tierra sobre México nueva vez, aquí podemos ver la trayectoria oficial y el centro se localizó cerca a las 4 de la tarde próximo a esta zona y parece que para el viernes aproximadamente a la 1 de la tarde podría convertirse en un posible huracán justamente en este punto que les muestro ahora mismo, pues parece que este sistema podría encontrar condiciones conducentes en esta zona para llegar a dicha categoría nueva vez, seguido en este tropical huracán aquí podemos visualizar a Henry que luce bastante compacta esta tormenta durante las últimas imágenes satelitales y aparentemente se está moviendo en condiciones favorables para formación ciclónica, aquí tenemos ahora la más reciente actualización del modelo GFS y podemos localizar primeramente a la tormenta tropical Grace justamente sobre la península de Yucatán y un poco más al norte tenemos a Henry, pues voy a poner estas imágenes en movimiento para que pongan su atención cerca a este cuadro que vemos aquí de color rojo, pues por aquí es que podrían hacer el nuevo sistema tropical según el modelo GFS, voy a poner estas imágenes en movimiento para que podamos apreciar para los próximos días la posible formación ciclónica justamente cerca a esta zona, parece que sería para finales de este mes o al principio del próximo, o sea a finales de este mes o para el principio del mes siguiente, aquí podemos ver un sistema, una caída de presión atmosférica con sistema de baja presión para los próximos días, vemos aquí como va ganando intensidad según se puede apreciar en estas imágenes, vemos aquí 994 de presión mínima central y a medida que las horas y ya avanzan según la proyección va ganando intensidad, aparentemente sería un sistema bastante fortalecido siempre y cuando responda a esta proyección, tal vez un posible huracán de categoría mayor o quizás un posible huracán para no exagerar según lo que muestra esta proyección, vemos aquí que es un sistema bastante fortalecido basado en presión mínima central o presión atmosférica, vemos aquí justamente aparentemente sería un sistema bastante fortalecido que podría desarrollarse en el caribe según el modelo americano, conocido también como modelo GFS, aclaro esto es una proyección, no es nada oficial por parte del centro nacional de huracanes aquí podemos visualizar la imagen que hace referencia a vientos cortantes y queda claro de que Grace se está moviendo en vientos cortantes favorables para la formación ciclónica, aquí podemos ver que este sistema al menos por vientos cortantes podría ganar intensidad una vez se mueva sobre aguas del Golfo de México, aquí tenemos una imagen que hace referencia a la climatología y vemos aquí el 20 de agosto, vemos aquí pues aparentemente ya vamos rumbo al pico de la temporada ciclónica 2021 que es el día de septiembre donde la actividad ciclónica se hace más evidente, o sea que ya estamos casi en el pico de la temporada ciclónica 2021, veremos cómo se comporta de aquí al resto de dicha temporada a medida que las horas y días vayan pasando vamos a estar actualizando de mi parte es todo, les habla Shaman Sebo, tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide 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 y que Dios nos cuide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!